Se articula con el plan Fénix y si después de 45 días para el referéndum se puede desarrollar lo que se establece a través de la Constitución, también planteo. Interviene Otto Bena. Han hecho importantes aportes, criterios que la mayoría son válidos, pero más allá de aquello, ustedes saben que en estos momentos prima la seguridad del Estado. Así como el Presidente Lazo ha enviado los proyectos económicos urgentes, ya envió el segundo, y espera que la Asamblea resuelva inmediatamente los temas procedimentales, desde luego el Presidente Novoa, perdón. Esperamos de la misma manera que el Presidente Lazo articule, perdón, el Presidente Novoa articule, el mal recuerdo, queridos amigos. Que el Presidente Novoa articule eficientemente las acciones para poder ejecutar esto que hoy seguramente va a ser un mandato de la Asamblea Nacional. Hemos recogido algunos de sus petitorios, sobre todo y principalmente respecto del tiempo de duración de la intervención, del apoyo de las Fuerzas Armadas, como un tema complementario. De tres meses a seis meses, y también la inclusión de otro tipo de delitos que desde luego en esta ocasión son los que están teniendo mayor incidencia en nuestra sociedad, como son la extorsión, como son la intimidación, como son el lavado de activos, que eso estaba incluido, como son la minería ilegal. Así que, queridos compañeros legisladores, yo creo que hay que hacer un acto de conciencia, y más allá de las diferencias que podamos tener, o algunos pequeños desacuerdos, creo que el Ecuador espera un acto de unidad, así como lo hemos tenido para las leyes que hemos aprobado, ahora para la seguridad de nuestros ecuatorianos. Invito a los responsables de la seguridad pública, la Policía Nacional, y ahora las Fuerzas Armadas, porque estoy convencido de que esto va a ser aprobado, que hagamos un borriba de nuevo. Si es verdad que no se puede borrar el pasado, hay que recordarlo para no repetirlo. Eso es verdad, queridos amigos, pero yo creo que es el momento en el que tiene que venir ese punto de equilibrio, en el que la Policía Nacional tiene que recapacitar, y lo va a hacer, y seguro va a tener un gran apoyo de las Fuerzas Armadas. He presentado por escrito, como lo establece la ley, señora Presidenta, nuestra moción que está dividida en dos partes. Quisiera pedirle también, señora Presidenta, que autorice la lectura del artículo 73, los últimos dos párrafos, del artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Autorizado, señor Secretario. Con su autorización, señorita Presidenta, me permito dar lectura a los últimos dos párrafos del artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El proyecto de reforma constitucional será tramitado por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará referéndum dentro de los 45 días siguientes. En la tramitación de proyectos de enmienda o reforma parcial de la Constitución por iniciativa de la Asamblea Nacional, la votación se realizará respecto de cada uno de los artículos propuestos, quedando prohibida la votación del texto por secciones o bloques. Hasta la lectura de los solicitados, señorita Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta y señor Secretario. En el marco de la legislación ecuatoriana hemos presentado nuestra moción en dos partes. La primera, la forma de votación, y la segunda, la votación artículo por artículo. Muchas gracias, Presidenta. Se cierra el debate, por favor, señor secretario. Se cierra el debate, por favor, señor secretario.